En esta audiencia también se vio el pedido de prisión preventiva para otras 11 personas, entre ellas Jaime Yoshiyama. Su abogado, el doctor Humberto Abanto, se encuentra aquí con nosotros en los estudios de Buenos Días Perú y también se encuentra el doctor Carlos Caro, abogado penalista, con quienes vamos a conversar de los detalles de esta audiencia que se ha suspendido y que todavía está pendiente de fijarse la fecha. Doctor Abanto, empezamos con usted. Usted ha mencionado que, como es de día, está plenamente seguro que el juez Richard Concepción Carguancho va a dictar los 36 meses de prisión preventiva, no solo contra Keiko Fujimori, sino también contra su patrocinado y los otros acusados. ¿Por qué? Sí, yo no tengo la menor duda. La jurisprudencia del juez Concepción Carguancho permite advertirlo así. Y es por eso que nosotros hemos planteado una recusación. En la medida en que sabemos que se trata de un juez que ha expresado en sus escritos una actitud manifiestamente prejuiciada. Yo lamento que él haya perdido la oportunidad de inhibirse o de excusarse por decoro. Él ha podido tranquilamente separarse de esta controversia y no ser sometido a esta discusión que en realidad lastima el sistema de justicia. ¿Y usted por qué cree que insiste él en permanecer a cargo de este cargo? No, la verdad que yo no entiendo mucho la actuación del señor juez en este caso porque lo veo como un personaje extraño, como un juez instructor colocado en un procedimiento donde él debería ser el garante de los derechos del imputado. En algunos casos han mencionado que podría haber alguna especie de contubernio con el fiscal Pérez. No, no hay un contubernio. Es una evidente coaligación de ambos desde el momento en que el juez reemplaza su voz por la voz del fiscal y copia o transcribe, ni siquiera copia, sino que transcribe textualmente los argumentos y alegaciones de la fiscalía de manera más que acrítica, totalmente solidaria. Es decir, podrían estar como que jugando en pared, tanto juez como fiscal. Bueno, aquí pasó una cosa que yo sí he subrayado desde el comienzo. Hay dos carpetas. El primer tema que se abre sobre los aportes de Odebrecht es la carpeta llamada 80, que es trasladada a la fiscalía del señor Pérez Gómez desde la 26 Fiscalía de Lima. Y luego viene la carpeta 55. En esta carpeta 80 no estaba el señor Concepción Carguancho. Y el señor Pérez Gómez manipuló el sistema para abrir una nueva carpeta por el mismo tema a fin de que caiga en manos del juez Concepción Carguancho. Y ahí están las consecuencias. Y ahí hemos visto lo que ha ocurrido. Esta detención preliminar que la sala superior fulminó totalmente. Ahora, doctor Caro, en el tema este de la situación del juez Richard Concepción ya hay un antecedente que es la resolución que ha emitido el doctor Zawanai cuando anula la prisión preliminar. El juez Zawanai lo que dice es que el juez Concepción no tendría por qué revisar este caso. Y tomando en cuenta que está la recusación pendiente por parte de los acusados, ¿esta resolución del juez Zawanai no sería como haber adelantado una opinión con respecto a esta recusación que recién se va a ver? En estricto no, porque en aquella resolución dictada la semana pasada la sala superior establece que el juez Concepción Carguancho no puede ver el incidente que había sido materia revocatoria, es decir, la detención preliminar, dejando abierta la posibilidad de que el juez conozca de otros incidentes, entre ellos el de la prisión preventiva. Por ese motivo es que la defensa, partiendo del precedente de la sala superior, lo ha recusado, que es el mecanismo procesal correspondiente. Ahora, lo que es un poco extraño, y el público debería entenderlo de forma clara, es que en otras ocasiones, yo vengo acá opinando como ajeno al proceso, no soy parte de la defensa, en otras ocasiones, como en el caso de Grañi Montero, como en el caso de Nadine Heredia, el juez se ha apartado y el juez no ha resuelto hasta que se resuelva en segunda instancia la recusación. Todo el mundo dice, pero el artículo 52 del nuevo Código Procesal Penal dice que el juez puede llevar adelante la justicia, claro que puede. Podía, en el caso de Nadine Heredia, en el caso de Grañi Montero, hacerlo, como que podía hacerlo también el día de ayer. Pero yo digo, si es que para decidir asuntos puramente patrimoniales, porque estábamos hablando en el caso de Grañi Montero, de un tema de constitución en terceros segmentos responsables, o para discutir sobre una tutela de derechos, donde no está en juego la libertad, el juez inhibe y dice primero que se resuelva a nivel superior, ¿por qué al momento de discutir una cosa tan importante como una prisión preventiva, el juez no tiene la misma prudencia en el sentido de decir, oye, no es que me aparto del caso, es más, yo he dicho que la recusación la rechazo, pero que primero se resuelva arriba, antes de que yo pueda editar acá con mi imparcialidad cuestionada. ¿La sala de apelaciones puede resolver la recusación antes de que el juez Richard Concepción señale una fecha para volver a revisar el tema? Sí, sí, como he opinado en otra parte, el trámite de la recusación es tan célebre como el de la detención preventiva, entonces si el juez cumple con elevar hoy día el expediente, la sala puede resolver en el plazo de 24, 48 horas, dado el apuro que tiene el propio juez para que ese tema se resuelva. Lo que va a pasar es que vamos a entrar acá seguramente en un carrusel de recusaciones, porque ahora que sube el incidente a la segunda instancia, seguramente la fiscalía superior va a recusar, digamos, a los miembros del tribunal, porque van a decir lo que usted dijo hace un momento, ustedes ya han adelantado opinión la semana pasada al liberar a esta señora, por lo tanto ahora no confío yo en la imparcialidad de ustedes, los voy a recusar. Más aún con el discurso que dio ayer el fiscal Pérez Gómez, tratando de, vamos a decirlo de alguna forma, hacer partícipe a una de las juezas, que es la jueza León Yarango, del grupo este de los Cuyo Blanco. Y lo que me extrañó muchísimo es que el juez en plena audiencia, no siendo materia del debate, estando en las cuestiones puramente preliminares, le deja al fiscal encender el discurso, hablando mal, digamos, de la jueza superior, no siendo parte del debate, no estando la jueza presente, y siendo el juez quien tiene que encontrar, claro, es un poco extraño, porque el fiscal tiene derecho a opinar, tiene derecho a cuestionar, a recusar si quiere, pero no es la instancia, ¿no? Claro, para que la gente entienda, hay que explicarlo. Lo que ha hecho el fiscal es señalar que la sala de apelaciones, que está integrada por el juez Sahuanay, también está integrada por esta otra jueza, Jessica León, que ha sido jueza en el Callao, ¿no? Y que él considera que hay una vinculación también con el otro caso que se está revisando, que es el caso del exmagistrado César Inostrosa, y que de alguna manera ella podría tener vínculos con el caso de los llamados Cuellos Blancos, y él va a presentar una recusación en ese sentido en otra instancia, pero efectivamente lo que se está viendo ahora, doctora Banto, es otro tema distinto, ¿no? Y podría ocurrir que la prisión preventiva la vaya a ver otro juez. Y en ese sentido el caso va a continuar igual, es decir, su patrocinado sigue siendo acusado de formar parte de esta red criminal dentro de Fuerza Popular, y a él se le acusa de ser uno de los receptores del dinero ilegal de Odebrecht, ¿no? O sea, eso va a continuar. ¿Con carguancho o sin carguancho? Claro, pero si tenemos un juez que opere como juez de la investigación preparatoria, es decir, como un juez de garantías, y no como un juez instructor que hace el papel de la fiscalía, entonces vamos a cambiar el escenario para poder expresar cosas que yo voy a decir y que las voy anticipando. Y es que se dice, Jorge Barata dice que entregó a Jaime Yoshiyama dinero entre noviembre y diciembre del año 2010. Y para aprobar eso, Odebrecht y la fiscalía presentan un email que Barata dirige a Mamery, supuestamente después de la conversación con Marcelo Odebrecht, esta conversación tripartita en el teléfono, el 27 de abril del 2011, y que Mamery aprueba el 10 de mayo del 2011. Entonces, resulta poco razonable creer que una persona pide permiso en mayo de un año para hacer algo en noviembre o diciembre del año anterior. Si estas son las pruebas, yo creo que cuando, como ya se presentó la formalización, estamos expeditos para solicitar un sobreseguimiento, porque no hay forma de que esto pueda sostenerse con estos dichos. En cuanto a las otras cosas que nos van a decir, sí, pero ahí están los supuestos aportantes, quiero decirle a la gente que los supuestos aportantes serían parte de un esquema de lavar este dinero que es imposible que haya llegado en los términos en que se está planteando. Por lo tanto, esta carpeta, en mi opinión, terminará como yo lo dije, en el basurero de la historia. Ahora, doctor, en el peor de los escenarios para su patrocinado, se dicta la prisión preventiva, pero él se encuentra en Estados Unidos. ¿Qué nos garantiza que va a regresar y que no vayamos a estar viendo un proceso de extradición como el que ahora va a afrontar el señor Inostroso? No. Jaime viajó antes porque tenía una operación el día 9 en el ojo derecho. Le han salvado el ojo derecho y ha tenido complicaciones posoperatorias y tiene que mantener un tratamiento hasta el día 20 de noviembre, en el momento en el cual yo creo que ya estará el apto para poder afrontar la decisión judicial que corresponda. Jaime ha estado aquí todo el proceso. Jaime solo se ha ausentado por problemas de salud. Él ha estado conmigo y nosotros mismos venimos pidiendo la actuación de actos de investigación. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, que se tome la declaración de todo el Departamento de Operaciones Estructuradas, dimos los nombres y el señor fiscal nos dijo, demuéstreme usted que son miembros del Departamento de Operaciones Estructuradas. Resultaba que el señor fiscal, especializado en todo el tema de la vallato, no sabe quiénes son los miembros del Departamento de Operaciones Estructuradas. No sabe que ahí están Isaías Ubiraz y Isabel Santos, no sabe que está Gilberto Silva, no sabe que está María Lucía Guimarães Tavares, que es quien desenebró toda esta historia, y no sabe que estaba Ángela Palmeira, que son las personas cuya declaración estábamos solicitando. Con el mayor desparpajo nos pidió que acreditáramos eso. Obviamente fuimos y le presentamos un escrito publicado por su vocero oficial IDL Reporteros, en el que decía quiénes formaban parte del Departamento de Operaciones Estructuradas. Y hasta la fecha no autoriza el funcionamiento de la colaboración Perú-Brasil para que se puedan verificar esas declaraciones. ¿Por qué? Porque teme que le pase lo que le pasó con Miliacho. Miliacho, ante mi contrainterrogatorio, dijo claramente que nunca envió dinero en efectivo, ni había doleiros fuera de Brasil, que nunca envió dinero en efectivo a barata, y que no había doleiros fuera de Brasil, que era parte de la tesis de la Fiscalía, que ahora quieren girarla con el cuento de Monteverde Busailleu y todas estas cosas que no tienen relación con mi caso. Pero eso no significa que no haya habido la intención de hacerlo. Ah, pero la gente no es procesada por las intenciones, la gente es procesada por lo que hace. Ahora, doctor Caro, algo que ha obligado a la suspensión de esta audiencia es el hecho de que las partes han solicitado que se individualicen las acusaciones y que se entregue documentación que estaba pendiente. ¿Esto es así? Es decir, si se está investigando por la presunta organización criminal, es decir, toda una estructura, todo un aparato, ¿es necesario individualizar las acusaciones a cada uno de los integrantes de esta organización? A ver, lo que ha pedido la defensa y el juez ha aceptado, con la anuencia del fiscal, porque el fiscal insistió en decir, yo, señor juez, me someto a lo que usted diga, no debatió ese punto, es que para efecto de las pruebas, hay un relato evidentemente de que habría acá una presunta organización criminal, pero hay que tener en cuenta de que no todos son lo mismo, la responsabilidad penal es absolutamente individual, de manera que si alguien, por ejemplo, está imputado por ser el líder, como la señora Fujimori, otro por ser el financista, otro por ser el que hace las labores de secretariado, entonces para cada uno tiene que haber pruebas específicas. Evidentemente, de las 300 y algo pruebas que ha presentado la fiscalía, va a haber un gran número de pruebas que van a ser en común para todos, pero luego tiene que haber la especificación de qué prueba le corresponde, por ejemplo, al presunto financista, a la presunta secretaria, a la presunta líder, etc. Entonces, ese trabajo es un trabajo que le ha ordenado el juez al fiscal que haga y yo creo que es lo adecuado porque para poder defender a alguien, ese alguien tiene que saber cuáles son las imputaciones y cuáles son las pruebas levantadas en su contra. Y es una cosa muy importante, además, que destacar lo siguiente, ya la sala superior, como en otros casos, como lo hizo el Tribunal Constitucional, el caso Heredia y Humala, ha establecido que para detener no basta con pruebas del delito porque la prensa, y con justo derecho, ha recopilado mucha información, colaboradores eficaces, aportantes, y en eso uno puede concluir que hay un caso eventualmente para ir incluso a juicio y que se determine condena o absolución, pero para una detención preventiva no basta eso. El público debe entender que para una detención preventiva se requiere además el peligro de fuga o el peligro de entorpecer la actividad probatoria, por ejemplo, comprando testigos. Eso es algo que se tiene que probar persona por persona. Y esa es la mejor prueba de que el acopio de pruebas, al igual que la redundancia, tiene que ser individualizado. ¿Qué pruebas hay de que el señor X, Y o Z individualmente quieren fugar o quieren entorpecer la actividad probatoria? Ahí está la diferencia. Ahora, hablando justamente de las pruebas, algo que ha advertido el mismo fiscal Pérez es que cuando se anula la prisión preliminar para esta veintena de personas que se detuvieron al inicio junto con Keiko Fujimori, se anulaban también los allanamientos. Y en esos allanamientos a las diferentes casas también se había encontrado documentación que supuestamente el fiscal quería añadir a la carpeta. ¿Eso sí es decir, si se anulan los allanamientos, esas pruebas encontradas en esas viviendas tampoco podrían usarse? Claro, lo que pasa es que eso es materia todavía de una serie de revisiones porque el tema del allanamiento es un tema de la estrategia que tuvo el fiscal. O sea, el fiscal ha tenido una estrategia muy sencilla, de tengo un grupo de personas, 24 al inicio, de las cuales algunas se quebrarán en el camino, se convertirán en colaboradores eficaces como ya se ha venido sabiendo estos días, y por otro lado allano, todo en paquete. Claro, entonces, cuando tú vas y apuestas a un solo caballo, o ganas o pierdes, y acá el fiscal dentro de su estrategia, lamentablemente le fue mal en la segunda instancia, y al revocarse eso, se ha dejado sin efecto todo lo actuado por la fiscalía, incluyendo los allanamientos. Ahora, ¿qué mecanismo progresal tiene el fiscal para subsanar eso? Puede pedir la convalidación, puede pedir un nuevo allanamiento, pero que convalide lo que él ha realizado, y la verdad que la jurisprudencia acá es como el chifo, o sea, menú en la carta, donde el Poder Judicial, en algunos casos, ha convalidado incluso allanamientos que ya se habían anulado mediante peticiones posteriores, lo cual puede ser muy discutible, pero ha sucedido, ¿no? Todo bajo la idea de la búsqueda de la verdad. Pero en todo caso, ya entramos ahí al escenario de lo que es la actividad probatoria, porque eso, como digo, es producto de la estrategia que ha tenido la fiscalía de meter todo en el mismo saco, ¿no? Y esas son las confusiones procesales a las que hemos llegado, y el mismo fiscal se ha quejado ayer, y ha dicho, o sea, ha dejado sin efecto los allanamientos. Pero hasta el momento, por lo menos que sepamos, los que no estamos en la defensa, estamos afuera, no ha devuelto ni un documento, no ha devuelto nada, porque el fiscal cree que va a encontrar la manera de poder subsanar esa situación. Y hablando sobre plazos, hay algo que se había quejado la abogada de Keiko Fujimori, que incluso se arrastra desde la apelación a la prisión preliminar, ¿no? Porque la prisión preliminar es de 10 días, y recién el día 8 es que se establece la audiencia, ¿no? Cuando ya no faltaba casi nada para que se cumplieran. Pero en cambio, para el tema de la prisión preventiva, sí ha sido bastante rápido, y ayer domingo hemos visto una audiencia bastante acelerada. Imagino, doctor Abanto, que para usted también es la misma preocupación, el tema de los plazos, ¿no? En algunos casos se retrasan, en otros se aceleran, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros particularmente, en mi oficina notificaron a las 2 de la madrugada del día sábado, ¿no? Un paquete con un requerimiento incompleto. Aquí quiero aprovechar para hacer un pequeño paréntesis, en su inmensa generosidad, el señor fiscal me quería regalar su código procesal penal, yo se lo rechacé, pero no por estar molesto, sino porque creo que era necesario que lo conservara para que lo leyera. Ha presentado un requerimiento incompleto, así nos lo han entregado, hemos tenido tiempo de revisarlo, como estaba incompleto y como no tenía individualización, se lo hemos devuelto. Ellos piensan, los dos, porque aquí hay una dupla trabajando, Batman y Robin, piensan que pueden eliminar a la defensa de estos supervillanos que están en su cabeza, ¿no? Entonces nosotros hemos recibido los papeles y la verdad que no había nada que fuera diferente del requerimiento de detención preliminar. Entonces, como no hay nada diferente, no había un tema sorpresivo, yo estaba listo siempre y cuando cumplieran con los requisitos, que se individualizara. Yo no sé por qué razón Jaime tiene que ver con el ocultamiento, con el enturbiamiento, no sé por qué razón Jaime puede fugar. La vez pasada hubo un dato muy curioso de parte de, no sé quién es Batman, no sé quién es Robin, pero ahí está, de parte de uno de estos superhéroes, en el sentido de decirnos que Jaime carece de residencia habitual y de domicilio determinado y simultáneamente ordenaban allanar su domicilio. O sea, estamos en una situación realmente caótica, triste, deplorable para un sistema de justicia de un país que quiere enfilarse a ser parte de la OCDE, ¿no? Entonces, tal vez la sala tenga la oportunidad de resolver rápidamente este problema y presentarnos a un juez que esté en capacidad de tomar una decisión seria, razonada y sobre todo justa. Pero dentro de los plazos, digamos, ya que una vez le entreguen la documentación que falta y lo individualice, las pruebas en contra del señor Yoshiyama, ustedes van a tener la posibilidad de revisar todo porque la doctora Juliana se quejaba de que tenían casi 10.000 páginas, ¿no? Y tenía apenas 24 horas para poder revisarlo. Pero es que el problema estaba ahí. Como me entrega, yo le entrego a usted 9.700 páginas y una acusación vaga y le digo, usted vea dónde están las pruebas que le tocan a su cliente. Así no se puede hacer. Pero ahora que venga individualizado y nosotros podamos decir ya, ¿de estas 9.700 páginas? ¿Tendrán menos páginas? No, tendrá la misma 9.700, pero a mí me tocarán 100 a lo mucho. Entonces, 100 páginas son fáciles de leer. Claro, no todos tenemos la capacidad sobrehumana del juez Concepción Carguancho de leer 7.000 folios en 4 horas, pero algo podemos hacer. Doctor Caro, la misma pregunta con relación a los plazos. Es decir, ¿es normal que se vean estos procesos tan acelerados y que incluso en domingo, con el que todos esperábamos descansar un poquito, igual estamos asistiendo a las audiencias? Fíjese, hay una cosa súper importante que diferenciar. Estas audiencias son absolutamente urgentes cuando la persona está detenida. La ley ha previsto que la detención preventiva se debe de resolver en un plazo de 24 a 48 horas cuando hay una detención. Pero cuando la persona está libre, no hay ningún apuro y es ahí donde entra a tallar el tema del plazo razonable para preparar la defensa, el plazo razonable para resolver. En el caso Heredia, por ejemplo, el propio Tribunal Constitucional dijo que cómo es posible que se le notifique al abogado el fin de semana, muy bien, y que el abogado en fin de semana y el juez en horas de madrugada tenga que resolver para efectos de que se pueda dictar una prisión preventiva. Es muy curioso, porque por ejemplo, en el caso Grañi Montero, que también está a cargo del juez Concesión Carguancho, la audiencia se produjo a las 24 horas, la detención se produjo de madrugada y se ejecutó de inmediato, pero cuando los abogados presentaron las apelaciones o cuando los abogados pidieron la cesación de la prisión preventiva, el juez tardó dos semanas en resolver, en citar audiencia. Es decir, para meterte preso, 24 horas, para discutir tu libertad, que de repente ni siquiera te la voy a dar, como que no se las dio. Pero me tardo dos semanas en citar audiencia. Esa desproporción creo que invita a un llamado a la población en el sentido de que cuando uno habla del debido proceso, el principio de legalidad, la producción de inocencia, no son argumentos de impunidad, porque muchas veces se quiere vender como que estas son las argucias de los abogados. Yo no soy abogado de la defensa, pero hablo como experto. Son argucias de los abogados con la finalidad de entorpecer, enlodar, buscar la impunidad. No es así. Hay un sistema de garantías. El Estado te persigue con todo su poder. Las leyes están hechas para la persecución penal. El fiscal es muy poderoso en el código. El juez también. Pero versus eso, la persona, y no todos tienen la posibilidad de contratar un buen abogado, pero cualquier ciudadano común y corriente debe de tener un mínimo de garantías, pues imparcial, debido proceso, tiempo para preparar la defensa. Hay una persona, por ejemplo, que vive en San Martín, no sé si la han notificado, pero ya el día de ayer le han puesto un abogado de oficio. Y yo no sé si ese señor que vive en San Martín, que está dentro del grupo de los procesados, va a tener la posibilidad de nombrar un abogado, conferencia con su abogado, señalar una estrategia de defensa, cuando de repente, de momento solamente tiene un abogado de oficio, incurre en una suerte de indefensión o una defensa, digamos, que no va a ser tan sólida como la de los demás que se han podido realizar todos los actos de defensa en los días posteriores. Y ya para finalizar, esto nos devuelve a una vieja discusión, ¿no?, en torno a las prisiones preventivas, ¿no?, que más bien deberían ser la excepción y no la regla. Efectivamente, yo en verdad hago un llamado y una exhortación a los juristas, profesores de derecho penal, procesal, constitucional, acá no se trata de buscar la impunidad, pero se trata de salir del silencio, porque está muy bien luchar contra la corrupción, sancionar, condenar, todo eso es algo que es absolutamente indiscutible, pero tiene que hacerse en un debido proceso. Recordemos que el señor Lula, el expresidente, se ha ido a prisión al final del proceso, es decir, lo han procesado dos, tres años y al final ha sido condenado y está en prisión. Recordemos casos públicos, por ejemplo, el yerno del rey de España, una persona poderosa, fue a prisión una vez, claro, Urdangarín, ha ido a prisión una vez que se ha determinado su responsabilidad. Pero eso pasa en sistemas judiciales fuertes, no institucionalizados. Mire, recuerde usted el caso del hermano del señor Chejade, él va a juicio, va a proceso, lo condenan en primera instancia y conforme la regla del código, el juez dice con prudencia, vamos a esperar a que se confirme la condena para efecto de que esta se ejecute y así pasó. Son procesos en los cuales no todos quieren reubrir de la justicia, no todos quieren entorpecer la actividad probatoria y es ahí donde los jueces tienen que actuar con equilibrio. lucha contra la corrupción, sanción, no a la impunidad pero un mínimo de garantías que hay que rescatar. Doctor Caro, muchas gracias. Doctor Abanto, alguna reflexión final en torno a lo que vaya a ocurrir en las próximas horas en realidad porque el día de hoy tendría que verse lo del tema de la recusación a los jueces Concepción. No, solo decir que entristece mucho su comentario en el sentido de que esto pasa en los países civilizados. Nosotros tenemos que pugnar por un país civilizado. Yo soy una persona con una edad suficiente como para preocuparme de qué país le voy a dejar a mis hijos. Yo no quiero dejar un país y esta es parte de mi pelea porque la pelea del abogado no solo es para su caso concreto sino para dejar señales y dejar hitos como en Hansel y Greter que permitan llevar al camino correcto. No quiero un país en el que Patricio, Arantxa o Ariadna mis hijos estén expuestos a que sin ninguna razón sin ningún motivo una coalición entre un juez y un fiscal los despoje de su libertad porque les parece que así debe ser necesitamos una sociedad en la que haya juez imparcial en la que haya en la que haya concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa en la que haya además una comunicación clara de la acusación y de la imputación entendiéndose por cargos todo lo que le quieren decir a uno cuando quieren privarlo de la libertad. Esa es la batalla en la que yo me siento involucrado y comprometido y esa es la batalla que estoy seguro que todos nosotros vamos a vencer. Muchísimas gracias también a usted doctor Abanto doctor Caro vamos a estar pendientes entonces lo que vaya a pasar en las próximas horas con este caso mientras cuando no se va a pasar no se va a pasar